Siempre hay alternativa, siempre hay alternativa. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a asumir esa o esas alternativas. Yo no, como lo dije desde el principio y termino el programa con esa misma idea, no podemos vivir de falsas ilusiones. Pero no vivir de falsas ilusiones. No, eso tampoco quiere decir que nos vamos a esconder detrás de un escepticismo donde no creemos nada y nada vale y todo está perdido. No, no está perdido. Mientras tú y yo estamos conversando acá, mientras hay venezolanos que están en Venezuela, que están tratando de pensar y de organizarse y hacer algo para cambiar esto. Esto no estará perdido mientras haya gente dispuesta a defender su derecho, a ser, a ejercitar la honestidad y la decencia como una forma de ser venezolano y no lo que hacen chavistas y falsos opositores y los parásitos de la política. Dicen que los venezolanos somos así, somos corruptos, somos irresponsables, llegamos tarde. No, hay muchos venezolanos que no se reflejan en eso. Hay muchos venezolanos que al día de hoy se niegan a vivir del crimen, aun cuando cualquiera podría utilizar como excusa la 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 crisis que hay para decir bueno, es que no tengo, tengo que vivir de algo. Bueno, hay gente que se niega a vivir del crimen, inclusive en el peor momento de la república que es el presente. Entonces yo sí creo que hay esperanza y pienso además que lejos de esas posiciones metafísicas, de esos malabarismos, de esas fantasías. Lo que tenemos es que ponerlos en una situación de la más absoluta racionalidad, entender que tenemos al frente un régimen que hay que derrocar, que es el régimen chavista, entender que hay lamentablemente hay unos compatriotas que resolvieron ser colaboracionistas de ese régimen y que tenemos que liquidarlos junto al régimen porque se nos han convertido en un problema para nosotros, para nuestra familia, para nuestra patria. Y que en la medida en que nosotros tengamos esa capacidad de defender ese espacio de ética, de moral, de convicción, de tradición, cuyo mejor refugio es la familia como núcleo fundamental de cualquier actividad, yo diría insurreccional. Bueno, en esa misma medida habrá alternativa porque bueno, nos podrán quitar todo, pero las convicciones las tenemos ahí y la y la y la y digamos esa esa reserva moral a no ser que bueno, que colguemos la toalla. Pero de lo contrario, yo sí creo y yo veo muchos venezolanos cuando veo gente, por ejemplo, que está dispuesta a asumir una posición militante de no votar ni por el chavismo ni por la falsa posición a ese venezolano se le puede acosar diciéndole bueno, y tú qué propones y qué haces tú no votando? Bueno, ahí está. Tú no votaste y ganó tal, bueno, cuál. Pero ese venezolano intuitivamente, inclusive sí suponiendo de que su posición está basada en la ignorancia, pero intuitivamente sabe que no tiene ahí no hay alternativa, que son dos caras de la misma moneda y la moneda es falsa. Entonces es preferible no votar. ¿Qué hacemos? Yo mismo no lo sé, honestamente, porque tampoco me voy a presentar acá a tratar de armar cosas en el aire. Yo les puedo decir a quienes me escuchan que con la mayor franqueza quizás yo no sé lo que hay que hacer, pero yo sí sé lo que no hay que hacer. Eso sí lo tengo muy claro. Y lo que no hay que hacer es dejar al régimen chavista del poder. Lo que no hay que hacer es apoyar a la falsa oposición y de ahí en adelante lo que hay es un universo de posibilidades de las miles de cosas que podemos hacer para poder recuperar a Venezuela y que realmente sea ese país diferente que alguna vez soñamos y que en la próxima etapa sean más de 200 años. Gracias.